Fue una pelota que se le saltó a Manuel Vargas, un prebote, creo que esa fue la ocasión de gol que tuvieron ellos para marcar. Bueno, las ocasiones son para eso, para marcar y González le finió muy bien porque hay que estar ahí para poder hacer los goles. Nosotros futbolísticamente hicimos un muy buen partido, hallicábamos y cerramos los espacios, le costó mucho entrar a este gran equipo, que por algo estén en la posición que están, y eso lo reconoció el profe Godoy, me felicitó al plantel, me felicitó a mí porque yo la tenía complicada y él mismo reconoció que si a Vargas no le da el rebote a esa pelota, el partido habría quedado empatado. Un partido muy trabado, con puras ocasiones en ambos puestos, ¿no? Sí, nosotros era muy difícil que pudiéramos tener estado en todas ocasiones de gol si no hubiera un juego ningún delantero, porque nosotros no tenemos delantero, entonces ha sido complicado hacer goles. Los delanteros que están son volantes de salida, pero se pararon bien, igual, igual, y quisimos por fuera con el Guantelabi, Preto, poder sorprender, pero a la larga no pudimos, perdimos ante un gran equipo, pero nos vamos tranquilos porque hicimos un buen partido y Lota creo que dejó una buena imagen acá en Arica, aún estando en la posición que estaba complicado como para poder bajar a tercera, afortunadamente perdió Copiapó y nosotros mantenemos los 7 puntos de diferencia y gracias a Dios vamos a mantener la categoría y ojalá que el próximo año podamos hacer las cosas diferentes y poder estar en la situación que está Arica hoy día. ¿Ustedes que perdieron grandes actuaciones de Preto y Manuel Valdés? Sí, por eso le digo, o sea, creo que las actuaciones fueron creciendo por el fútbol que fue mostrando Lota, cerca rato también no atrevimos a jugar, a tener el balón y a complicarlo a ellos, y después que ellos marcaron, nosotros prácticamente, gran parte del partido también manejamos en la zona de ellos el balón, y también tuvimos opciones de marcar, pero apareció una figura de Vargas y eso es importante porque lo va consolidando en esto del fútbol profesional, ya que es su primer año que fue en el profesionalismo. Por último, porque no fue todo tan malo, porque también cayó el espacito, se comió un poco el... Sí, por eso le decía que nos vamos tranquilos, nos vamos bien, y gracias a Dios que lo compartió, mantenemos la diferencia de 7 puntos, y a lo mejor habría sido más si no nos hubiesen quitado los puntos administrativamente, porque nos quitaron 6 puntos y eso también nos complima a nosotros.